Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes, Cristian, compañeros, auditorio de HRN-TSI. Efectivamente, continúa este proceso de intervención en este centro penal de Támara en Francisco Morazán. El Teniente José Cuello, el portavoz de la Policía Militar y de Orden Público, nos da más detalles sobre lo que se ha logrado hacer este día en este proceso de intervención en este momento. Le agradezco, Cristian. Sobre lo que ha sucedido este día aquí en la Penitenciaria Nacional de Támara, hallazgos de armamentos, hallazgos de teléfonos de alta gama, joyas de gran valor. Bueno, correcto. Las operaciones continúan en el centro penitenciario de Támara, en procesados 1, procesados 2, Casa Blanca, diagnóstico, módulo de máxima seguridad. Ya se dio a conocer todo lo que se aseguró en horas de la mañana, solamente un módulo. Pero todavía se ha encontrado más armas, amuniciones, una cantidad de dinero, aparatos eléctricos que prohíben la ley. Estamos hablando de diferentes routers, celulares, televisores, Smart TV, que lo prohíben también las reglas o las leyes del sistema penitenciario. Todo esto se va a dar a conocer. Y se continúa trabajando también de la mano con los representantes de derechos humanos que están desde horas de la mañana. Esto es muy importante, ya que la operación se hace en el marco de la ley, respeto a los derechos humanos, y esa es la finalidad. Sacar todo tipo de artefactos explosivos, armas, municiones, que en algún momento sea una amenaza para los mismos periodos de libertad. Repitan, y en este momento hay desplazamiento hacia La Tolva, también este centro penal. ¿Qué es lo que se ha encontrado ahí? ¿Qué información maneja? Bueno, en PENFAS tenemos información que se encontraron armas. Estamos pendientes. Y ahorita en el centro penitenciario de La Tolva, que es Moroselí, también tenemos otra información. Ya en breve momento les vamos a dar a conocer qué es lo que ha sido asegurado en esta gran operación, fe y esperanza. Repito, fe, que la operación va a tener el éxito alcanzado y que se ha venido planificando. Y la esperanza de alcanzar mejores escándalos de seguridad y paz en los centros penales y a nivel nacional. Capitán, ¿y esta gran cantidad de televisores que han desmontado ustedes aquí de estos otros módulos de la Penitenciaría Nacional de Támara? Bien, recordemos que, bueno, la ley, ¿verdad? El control disciplinario interno de los centros penales solo permite un televisor en un solo módulo. Tamaño 24 pulgadas, que no sé Smart TV, pero se ha encontrado una gran cantidad de televisores Smart TV y prácticamente es una gran cantidad. Recordemos que los privados de libertad tienen sus derechos universales. Estamos hablando de su respeto, su integridad física, su alimentación correcta, su visita, su espacio de deportes. Todo esto es fundamental. Pero también hay algunas limitaciones, que esto ya lo regula el Consejo Selector Disciplinario de los centros penales. Si solo permite este televisor en un solo módulo. Pero aquí hemos encontrado una gran cantidad de televisores y otros aparatos eléctricos, routers, algunos juegos PlayStation. Todas esas condiciones que está siendo asegurado y los entes encargados son los encargados de dar a conocer si esto aplica o no aplica. Como parte de Policía Militar estamos realizando las operaciones de requisa que continuarán y vamos a estar informando por este gran medio de comunicación HRN. Bueno, perfecto. Muchas gracias al Capitán José Cuello, portavoces de las Fuerzas Armadas, en este proceso de intervención aquí en Támara, Francisco Moratán. Pendientes, compañeros. Dentro de pocos minutos estaremos llevando contacto también desde La Tolva, donde se está realizando la misma acción y esto está provocando que también haya decomisos de armas y otro tipo de artículos prohibidos dentro de este centro penitenciario. Es lo que les puedo informar en este momento. Vamos a estar pendientes. Próximos más contactos informativos para dar a conocer los avances de este proceso de intervención de la Policía Militar y de órganos públicos en los diferentes centros penales del país. Con este contacto vamos con ustedes a la cabina central de La Voz de Honduras.